Seguramente muchos de vosotros, aún no os acordáis de Schorchaghi, también conocido con el apodo de, Maradona de los Cárpatos, y que fue el gran capitán de la selección rumana, durante la década de los 80 y 90. Schorchaghi, que jugó en equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona, o el Galatasaray Turco, es considerado el mejor futbolista en la historia de Rumania, y uno de los mejores centrocampistas ofensivos de Europa de los años 80 y 90. Schorchaghi es originario de Constanta, una ciudad rumana situada en la costa del Mar Negro. En 2009 el exjugador rumano, fundó el equipo del FC Vigitorul Constanta. Es también actualmente propietario, presidente, y entrenador del club. El club disputa actualmente sus partidos como local, en el estadio Nulvi y Torul Davidiu, con una capacidad aproximada para 4.500 espectadores. El estadio fue inaugurado en 2010, y remodelado completamente en 2015. Este estadio fue creado como parte de la Academia AGI, un importante proyecto de fútbol lanzado por Schorchaghi. El estadio tuvo que modernizarse casi instantáneamente, porque el nuevo club de AGI, Vigitorul, ganó el ascenso a división superior en 2015, y se agregó un techo parcial a la tribuna principal mientras que otros lados se expandieron. El proyecto se financió de forma privada y tuvo un costo aproximado a los 12 millones de euros. El nombre del club, Vigitorul, en rumano significa futuro. En sus inicios, en 2009, fue inscrito en la tercera división, tras hacerse con la plaza del Ceso Ovidiu. El club ascendió a la segunda división, al término de esa misma temporada. El club es conocido principalmente, como un club basado en la consolidación de talentos jóvenes en Rumanía, y cuenta con una de las mejores instalaciones para jóvenes de cualquier club en el país. En 2012, el Vigitorul logró ascender, por primera vez en su historia, a la primera división rumana, tras finalizar segundo en su grupo. La siguiente temporada, en 2013, estuvo luchando para evitar caer en la segunda división del país, acabando décimo tercero, y salvándose del descenso. En 2015, Schorsch Chahi, dueño del equipo, y entrenador desde mitades de la temporada anterior, decidió cambiar un poco la política del equipo, comprando jugadores con experiencia en la máxima división rumana. De esta forma, durante la primera parte de esta, acabaron cuartos en la clasificación, sin embargo, durante el playoff, Hagi decidió renunciar a un par de jugadores, algunos incluso durante el mercado invernal, volviendo así a la política de promover a jóvenes jugadores de la propia cantera, llevando al equipo a caer a la quinta posición, siendo esta la mejor clasificación del equipo en la liga rumana hasta entonces. Lograron clasificarse por primera vez para la UEFA Europa League, de la temporada 2016-17, donde fueron eliminados en la tercera ronda de clasificación por el Gante, de Bélgica. En 2017, con solo 8 años de historia, consigue alzarse con su primer campeonato de la liga rumana. Lo logran en la última jornada del playoff por el título porque, a pesar del empate a puntos con el Esteaba Bucarest, superaba a este por la diferencia de goles. Lograrían el campeonato, con una media de edad del equipo, de solo 22 años, y por el cual cariñosamente al equipo se le conoce a como los chicos de Ágil. La temporada siguiente, participaron por primera vez en las rondas de clasificación de la liga de campeones de la UEFA, donde fueron eliminados por el Apoel Nicosia de Chipre. Dos años más tarde, en 2019, el Villatorul conquista dos nuevos títulos. Por un lado, gana la Copa Rumana por primera vez, al derrotar en la final al Astra-Giurgiu por 2 a 1. Y también logran hacerse con la Supercopa Rumana, al vencer en la final al poderoso Kruij, por 1 a 0. Curiosamente, en 2019, el gante belga, volvió a cruzarse en el camino del Villatorul, al eliminarle de nuevo de la clasificación de la Europa League. Lo que está claro, es que el Villatorul tiene una de las mejores canteras de jóvenes talentos de Rumania. Y lo que el visionario Schorz Chahi, empezó a construir en 2009, hoy, 10 años más tarde, el Villatorul ya se ha convertido en un club asentado y respetado en Rumanía, con 3 títulos en sus vitrinas. Una gran evolución sin duda. Y esto es todo por hoy amigos. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, con nuevas historias del fútbol mundial. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.